¡Buenos días! Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de Mascotas. Tenemos el placer de poder contar acá en el set con esta estimada Débora Valverde, de Veterinaria Valverde, para hablar un poquito acerca de leucemia viral felina. Por acá tenemos un premio para que usted pueda llamar desde ya al set de Buenos Días Nicaragua y participe en la rifa de lo que es esta exquisita comida para gatitos, ¿verdad? Así es, verdad. Para gatos. Entonces ahí puede participar y qué mejor que le dé la buena alimentación que amerite y requiere su mascota, en este caso nuestro gatito. Mi estimado Débora Valverde, buenos días. Qué placer que esté por acá y va a hablar de un tema que la vez pasada que, bueno, las veces que hemos platicado, hemos hablado que la comunidad de Amante a los Gatos ha venido aumentando, pero con mayor responsabilidad. O sea, han tomado en cuenta las medidas, la alimentación, el cuido. Entonces también esto va a la salud. Exactamente. Deucemia viral felina. Así es. Vamos a hablar de este tema porque, como decimos, cada día, ¿verdad? Son más las personas que están atendiendo más gatitos, ¿verdad? Son más las personas que están criando más gatitos. Ahora, pues ya los gatitos, como decían antes, ya no los ven como gatos, sino que ahora son también parte de la familia. Y entonces vamos a hablar de este tema muy importante y es que también, y me interesa mucho hablar de él porque cada vez veo que hay más incidencia, ¿verdad? De esta enfermedad y cada vez están llegando más gatitos con esta enfermedad y tal vez porque es como lo mismo, como ha crecido la comunidad, entonces la gente pues tiene que conocer a qué es lo que nos estamos refiriendo, que vamos o que es la enfermedad de la leucemia viral felina. Como el nombre lo dice, viral, ¿verdad? Esta enfermedad es causada por un virus, en este caso las familias de los retrovirus. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues principalmente este virus afecta lo que es el sistema inmunológico del gatito y al afectar el sistema inmunológico, él queda desprotegido. ¿Qué es lo que causa esta enfermedad? Pues causa ciertas leucemias, tiende a causar tumores y, como dicen, puede afectar cualquier o puede dar cualquier síntoma, puede dar cualquier otra enfermedad secundaria. Como él está desprotegido, entonces pueden aparecer esas infecciones oportunistas, ya sea bacteriana, otras enfermedades virales, otras enfermedades parasitarias. Bueno, existen un sinnúmero de síntomas, ¿verdad? Pero casi siempre estos llegan cuando la enfermedad ya está demasiado avanzada, porque esta enfermedad también tiene diferentes etapas y tiene diferentes formas de transmisión. Cuando principalmente se transmite, se adquiere, ¿verdad? Por la saliva o por contacto directo o por contacto, ¿verdad? Por lo menos las heces, por el acicalamiento. Como se acicala, entonces ahí va bastante virus. Y entonces cuando existe contacto directo con otro gatito, ahí se puede, ¿verdad?, infectar. También, inclusive por los mismos recipientes donde ellos comen, también, ¿verdad?, pueden infectarse. Otra cosa que es importante es que, inclusive, puede transmitirse en la gestación y en gatitos recién nacidos por la lactancia. Hay gatitas que pueden tener esa capacidad, las gatitas infectadas, ¿verdad?, pueden transmitir eso. Te estaba hablando que existen diferentes etapas de la enfermedad. Hay gatitos que tienen la facultad de que cuando se exponen al virus, lo adquieren y el sistema inmunológico le puede hacer frente y el virus, pues, no pasa de ahí. Hay otros gatitos que ocurre lo que es una infectación aguda y el sistema inmunológico de ese animalito no está en capacidad de hacerle frente al virus y desgraciadamente muere. Y hay otros gatitos que pueden hacerle, que quedan como un crónico latente, un gatito portador del virus. El problema de estos gatitos portadores es que pueden, ¿verdad?, estar transmitiendo el virus a otro gatito. Y desgraciadamente, pues, el promedio de vida de estos animalitos no es muy largo. Puede ser de tres meses a tres años. Muy interesante lo que usted está mencionando por el hecho de que no todos asimilan de igual forma el tener este tipo de virus. Y, obviamente, a uno es de forma más grave, a otro, ya lo he mencionado, usted lo da como crónico, pero el tiempo varía. ¿En cuáles son, obviamente, aquellas circunstancias que afectan? De que le pueda, bueno, usted ha mencionado cómo se puede propiciar esto, pero que cambie este índice de que a uno sea más grave, de que a uno le deje algo crónico. ¿Qué hace de que varíe en este aspecto? ¿La alimentación? ¿Hay una vacuna? ¿Qué puede? El primero, el sistema inmunológico, ¿verdad?, del gatito. Hay unos que tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte y pueden hacerle frente, ¿verdad?, al virus. Otra cosa es la alimentación. La alimentación es muy importante, ¿verdad? Esos gatitos que están mejor alimentados, están con mejor manejo, pues tienen la facultad de responder mejor a esto. Y también es muy importante los programas, ¿verdad?, de vacunación. Pero hay una cosa, de que el gatito que ya tiene la enfermedad, aunque se vacune, no va a hacer nada la vacuna. Cuando es portador. Porque ya no tiene la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Existe el método de diagnóstico, hay unas pruebas que nosotros, que el veterinario tiene, pues, y que puede hacer muestras de sangre, se hace una muestra de sangre y se ve si realmente tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, esta prueba se tiene que hacer en todos los gatitos antes de vacunarlo. Por lo mismo, porque cuando ya él está con la enfermedad, aunque nosotros lo vacunemos, no va a hacer absolutamente nada. Y muchas veces se piensa, ve, la vacuna no me lo protegió. No, lo que pasa es que ya estaba expuesto a la enfermedad y ya tenía el virus. Entonces, en este caso, la vacuna no tiene ninguna función. ¿Solo en cachorro? ¿Es lo que más afecta? ¿Esto en edad adulta hay un gato? Esta enfermedad afecta a todos los gatos de cualquier edad, de cualquier raza. Claro, están menos, ¿verdad?, expuestos a aquellos gatos que no salen de la casa. Pero el gato que tiende a andar afuera, a andar de vago, a andar peleando, entonces, sí, él es el que se expone, ¿verdad? Porque, como estaba diciendo, un método de transmisión es principalmente los fluidos, la saliva, las heces, la orina. Como la comunidad felina de nuestro país ha venido creciendo, también se han vuelto más responsables, cumplen un orden de vacunación desde el momento que ya está cachorrito el gatito, para, obviamente, ayudarle a su sistema inmunológico y su salud. Y imagino que es lo que usted mencionaba, que esto hace una diferencia en el aspecto de que sí le hace a dar la enfermedad. Pero, se tiene que dar, así como nosotros, por los que tenemos perros, cumplimos un proceso igual de orden de vacunación, pero después de cierto tiempo, anualmente, hay que estarlo vacunando. En los gatitos igual. ¿Hay una vacuna que le ayude para evitar que le dé esto, o simple y sencillamente para ayudarle a su sistema inmunológico a evitarlo? Hay una vacuna especialmente que lo protege contra la leucemia viral feliz. Para evitarlo, entonces. Para evitarlo. Pero, como lo mencioné también, hay que hacer el examen previamente para saber si él tiene o no tiene el virus. Entonces, las vacunas se ponen, por ejemplo, se ponen, verdad, cachorritos después de los seis meses, por lo mismo, porque también hay madres que pueden transmitir, verdad, el virus a los gatitos, ya sea por la gestación o por la lactancia. Y también porque en ese transcurso puede ir incubando el virus. Entonces, se hace su calendario de vacuna y se tiene una revacunación, dependiendo, verdad, del laboratorio que uno esté utilizando, puede hacerse, verdad, vacunas, revacunaciones anuales o cada dos, tres años. Cuando se le descubre que tiene la enfermedad, esta leucemia es demasiado agresiva, en corto tiempo hace que el felino pueda fallecer o no? Dependiendo de la etapa de la enfermedad y dependiendo de los síntomas que le esté presentando. Hay gatos que lamentablemente han estado en un periodo bastante crónico, bastante latente la enfermedad, bastante latente el virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente, pues ya los vemos demasiado tarde y pues ya están en una etapa terminal. Hay otros gatitos que no presentan ningún síntoma y nosotros venimos y hacemos el examen y desgraciadamente pues salen positivos. En estos casos, si no ha presentado ninguna enfermedad, ningún síntoma, entonces lo que se puede hacer es empezar, verdad, con un manejo diferente, una buena nutrición, como estábamos hablando, evitar al gato sobre todo que se estrese. Evitar que él salga más a la calle, verdad, porque todo eso él puede estar más expuesto a las infecciones secundarias que de las cuales se puede enfermar, verdad, debido a que como este afecta al sistema inmunológico, pues está totalmente desprotegido. Ok, sí, le invitamos a que sigan llamando para que se puedan llevar lo que es este concentrado para gatitos y que tengan la alimentación adecuada. Y como ya escucharon, la alimentación también ayuda a que el gatito pueda tener un sistema inmunológico más adecuado y el evitar el poder enfermarse, cualquier de los virus que pueda encontrar, más cuando son gatitos que, es cierto, lleguen a dormir a la casa, pero le gusta dar de techo en techo para que, obviamente, usted sea más consciente. Mi estimada Débora, ¿cómo la pueden contactar? ¿Dónde está ubicada la veterinaria? Para nuestro amigo televidente y así el poder llevar su gatito y el que tenga una vigilancia y seguimiento con personas especializadas en la materia como usted. ¿Cómo la pueden contactar? Estamos, verdad, en Vía Libertad, frente a la terminal de la ruta 116. También nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Y nuestro teléfono es el 2280-0388 y el 8328-6708. Y cualquier duda, cualquier cosa, sugerencia, lo que ustedes deseen, ahí estamos para servirle. Ya escucharon, entonces, qué mejor que puede llevar a su mascota con personas especializadas en la materia y que, obviamente, pues, también le dan ese trato, ese plus, ese servicio adecuado para que usted pueda también sentirse con la confianza de que su mascota va a estar bien con nuestra invitada, nuestra estimada Débora Valverde, de la veterinaria Valverde. Nos vamos a una pausa. Continuamos con más del programa esta mañana. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983. 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico. Canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni. Redes sociales. Facebook Noticias 12 Nicaragua. YouTube. Canal 12 Nicaragua. Twitter arroba canal 12 homem. Visita nuestro sitio web triple doble B punto canal 12 punto com punto ni.